Nos acompaña vía Skype el experto en finanzas, Carlos Guamán. Adelante, Carlos, gracias por estar con nosotros. Háblanos sobre este proyecto de ley. ¿En qué consiste? Este proyecto de ley es quizá uno de los mejores que está haciendo el presidente Trump para ayudar a los pequeños negocios, a las familias y, por supuesto, también está ayudando a las corporaciones grandes. Ajá. ¿Me puedes hablar sobre aquellas familias que han tenido que dejar de trabajar, que las despidieron o les han reducido las horas de trabajo? ¿Cómo se van a beneficiar? Para las pobres familias de los que no están trabajados en este momento o que ya literalmente los sacaron de los trabajos porque no hay suficientes ingresos en las empresas, se van a beneficiar sumamente bien. Es muy excelente la idea de dinero que van a recibir. El detalle es que no se sabe cuánto todavía, porque por eso siguen las negociaciones. Ajá. Se habla, por ejemplo, de unos cheques, unos créditos fiscales de 1.200 por persona o 2.400 por pareja. Correcto. Hasta ahorita lo que se ha escuchado y lo que se va analizando de parte de los republicanos es que sean 1.200 por persona, 2.400 por familia y quizás 500 dólares más por niño para las personas que tienen seguro social, ya sean residentes o ciudadanos. Entonces las personas, obviamente, que no están legalmente en este país no van a ser parte de estos beneficios. Las personas que tienen con número de ITIN al momento no van a recibir ese dinero. Entonces ese sería un problema para las familias hispanas porque ya ves que nosotros también contribuimos con esta fuerza laboral y contribuyendo a los impuestos, pero que las personas que no tienen ese número de seguro social, lamentablemente hasta ahorita, no lo van a recibir. ¿Y en base a qué se va a estar determinando la cantidad para las personas que se van a beneficiar? Esa es muy buena pregunta porque hasta ahorita se escucha que son 75 mil dólares por individuo o 150 mil dólares por familia. Entonces, si usted es una familia que gana más de 150 mil, lamentablemente quizás no va a recibir ese dinero. Perfecto. Entonces estamos hablando solamente de las personas que ganan menos de esos 75 mil dólares. Había hablado de que había tal vez no una cantidad significativa para aquellas personas que ganan un poco más de estos 75 mil dólares. ¿Qué hay de eso? No, que va a ir bajando gradualmente si ganan un poco más de eso, pero se va a perder ese dinero. Ahora, también con este estímulo fiscal se está esperando que los pequeños negocios reciban préstamos a un interés completamente bajos y también le van a dar créditos para las personas que le tuvieron que dar, que salgan de sus trabajos, le van a dar también crédito al empleador si les pagó los días que están fuera. Ajá. Sabemos entonces que este proyecto de ley se va a estar votando el día de hoy en el Senado. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que todavía nos llegue a un acuerdo. Eso es lo más difícil en toda esta tensión que hay. No se pone en un acuerdo rápido porque ese dinero se necesita que esté ya en las familias. Esperemos que en esta semana sí llegue finalmente a este acuerdo para que el dinero ya salga en la siguiente semana. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por esta importante información, Carlos Guamán, que va a estar beneficiando este proyecto de ley si se aprueba a esas familias que ganan menos de 75 mil dólares. Muchísimas gracias. Hablando de finanzas con Carlos Guamán Si quieres hacer crecer tu negocio, llama ahora mismo al Libe 841-479-44N Tenerte bonita viel crecer tu negocio, llama a los que nos llegan gapoko. Hay algo que va a estar Oldapié, Lena say, go Bitcoin, le rima算, yガadira metálico, y que viene a la Argentina y que tenemos por eso su hijo cuando tienen en contraündias sin saber asimisas.